Esto es Maestro Ferreira y Pedro Mendoza y el gaucho. Esto realmente no se puede vivir. La verdad que no, la verdad que no porque hay gente que tira aguas del pozo, del baño. Y bueno, tratamos de vivir el día a día con las roturas de los colectivos que ya se meten en las veredas, ya están rompiendo todas las veredas. Y bueno, el agua toda servida. ¿Cuánto hace que están viviendo así? Y ya, yo estoy viviendo acá hace dos años y medio y más o menos es el tiempo que más o menos estoy acá. Primero estaba toda rota allá en la esquina, tuvimos que, entre todos los vecinos, tuvimos que cortar la calle para que la puedan arreglar, la arreglaron. Y bueno, a men de esto de que está todo roto acá, no tenemos iluminación. Yo fui a hablar a la municipalidad, hablé con el señor que se encarga de las luces. ¿Qué respuesta es tú? Que me iban a venir a ver dentro de dos días y no vinieron nunca más. Esto fue, tengo el número de reclamo, tengo todo. La verdad no se puede. Los colectivos siguen pasando porque está totalmente rota la calle. Los colectivos, si usted se detiene un rato a ver cuando pasan los colectivos, por poco no se caen cuando están llenos porque se tumba todo para un lado. Hay dos pozos grandes que, hay coches que se cayeron mal, se rompieron todo, no vinieron a arreglar nunca, nunca vinieron a ver también cómo está la calle. ¿En qué calle estamos? Repítame, ¿entre qué y qué? Maestro Ferreira, entre Pedro de Mendoza y el Gaucho. Gracias por ver el video.